Tal y como lo mencionas, el aguacil del condado de Jackson habría arrestado por lo menos a una veintena de personas que estarían vendiendo supuestamente productos piratas o ilegales en este mercado de pulgas conocido como JJ Flea Market. Llegaron los policías y empezaron a llevarse a personas que tienen los negocios. Según un vocero de la cárcel del condado de Jackson, se trató de un decomiso de mercadería y el arresto de 12 personas involucradas en la venta y distribución de mercadería con marca falsa y de copia ilegal de discos. Según este señor, el despliegue de varios vehículos de miembros del aguacil de la zona provocó un pánico entre los asistentes quienes pensaron que se trataba al principio de un operativo de ICE para arrestar gente indocumentada en el país. Nada más miré que empezaron a llegar patrullas y empezaron a expulsar gente allá adentro. En realidad no sé si fue por la piratería que venden de CIDIS y todo eso, no sé. Agrega que con la presencia de las autoridades, los visitantes del lugar se fueron inmediatamente por temor a que fueran arrestados. Las autoridades locales confirmaron que solo se trató de un operativo para detener la piratería. Ya después empezaron a salir las patrullas ya con gente y ya quién sabe qué pasaría lo demás. Las autoridades arrestaron a nueve hombres y tres mujeres. La mayoría estaba supuestamente involucrada en la distribución de copias de discos compactos sin autorización. Los cargos para los detenidos están tipificados como delitos menores y delitos mayores. Un vocero descartó que puedan formularse cargos federales. Se confirmó que dos mujeres detenidas permanecen indocumentadas en el país. Y ya ahí empezaron a llevárselos. ¿De qué tipo de negocio? ¿Qué tipo de personas? Son los negocios, unos que están allá de aquel lado y otros tenían sus puestos en las mesitas y se los llevaron. Las tres mujeres detenidas son de origen hispano según los registros de la cárcel del condado. De momento, las autoridades han descartado presentar cargos en contra del propietario del mercado de pulgas, JJ o JJ Flimarket. Y me da miedo que vayan a agarrar a uno, por eso yo me vine a esconder acá con mis niños. O sea que los hispanos acá se aterrorizaron de ver a la policía. Pues sí, obvio, es obvio. Por eso muchos se fueron desde temprano. Informes preliminares indican que decomisaron discos compactos, zapatos con marcas falsas, carteras de marcas reconocidas falsas, entre otras cosas. Según la policía, aún la investigación continúa. El vocero del aguacil del condado dijo que sus pesquisas se iniciaron cuando recibieron denuncias de las ventas de los artículos falsos en el lugar. El aguacil del condado de Jackson no ha revelado más detalles sobre esta investigación que ellos dicen continúa. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.